Daniela Castro, actriz de Televisa, fue detenida por robar ropa en una tienda ubicada en San Antonio, Texas, Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, la mexicana intentó salir con prendas ocultas dentro de su bolsa, de la tienda Saxo Cinco Termias, localizada en el centro comercial RIM.No te pierdas, esta es la cuarta transformación de Héctor Herrera en memes. A continuación la foto de su arresto a las prendas presuntamente robadas tenían un costo de 100 a 750 dólares, por lo que le fue impuesto un pago de 800 dólares para ser liberada. Aquí la orden de las autoridades sobre el pago para su liberación te recomendamos, Mon Evidente insiste en las predicciones de un sismo. ¿Será? La actriz de 52 años es conocida por sus papeles protagónicos en varias telenovelas como Lo que la vida me robó, protagonizada por Sebastián Rulli y Angelique Boyeri me declaro culpable, donde su papel de villana le valió un premio televisión y novelas. ¡Suscríbete al canal!